Bien, estamos visitando la Escuela 472, estamos con la directora de esta institución. ¿Cómo le da? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, queríamos saber cómo están llegando ya la parte final de este ciclo lectivo aquí en la institución, bueno, con las actividades habituales de esta época del año. Sí, en realidad mucho trabajo en esta época del año, pero estamos llegando bien. Estamos cerrando justamente las últimas notas, salvo los que quinto, que elija Banderado, que se tuvo que hacer antes, porque se tuvo que enviar la información ayer, el 4. Así que el resto están cerrando las últimas notas. Por lo que veo, hay muy pocos chicos en cada uno de los cursos para ir al recuperatorio de diciembre, que es hasta el 22 de diciembre, por lógica. Respecto a la fiesta de la educación física, ¿ya la hicieron en noviembre? Sí, el 10 de noviembre, esta escuela tiene como institucionalizado hacer junto con el Día de la Tradición, el 10 de noviembre. ¿Cómo fue eso, la actividad? Siempre está a cargo de los profesores especiales, cada uno tiene su rol, y el profesor de Educación Física, con algunos docentes, también organizan esquemas, y se va intercalando. Hay veces que se da algunas actividades físicas, y después entran invitados, que se les invita para el Día de la Tradición, que vienen a actuar. Este año tuvimos tres invitados por los profesores, por supuesto, ellos se encargan de invitar, si tienen conocidos. Y anduvo muy bien, fue un éxito total, se terminó perfectamente, así que no hubo problema. Por respecto al tema de la inscripción, esto de manera online también, ¿ya se estuvo haciendo? En realidad, no miré, pero sí, como es online, hay algunos que tienen dificultades, y vienen a pedir auxilio acá, y el profesor Riquelme es el encargado de ayudar a las personas que tienen dificultades para la inscripción. No miré todavía cuántos se inscribieron, eso hay que entrar en la página, y ver cuántos se inscribieron, o si no, en febrero, de igual forma, en febrero, se puede inscribir acá en la escuela. Directora, respecto a lo que es los objetivos trazados de la escuela, ¿pueden desligar claramente con ellos en este ciclo lectivo? Sí, 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 en este ciclo lectivo se ha trabajado bastante bien, también estamos viendo los últimos objetivos, las debilidades y la fortaleza de la institución para el año que viene retomar con eso. Así que estamos en ese punto justamente tratando. Bueno, muchas gracias, y bueno, que termine muy bien el año. Bien, gracias a ustedes, y quiero mandar un saludo, seguramente la última vez que ustedes vienen aquí, a todos los colegas de Mercedes, que pasen una feliz fiesta, un buen fin de año, y que carguen las pilas para el año que viene empezar con todo. Muchas gracias. En cuanto a infraestructura, si ustedes vieron, seguimos con infraestructura, también eso quiero agradecer, están en la parte de pintura ahora. El año que viene van a continuar, porque el presupuesto ya no le dio con lo que estaba estipulado, así que hay cosas por terminar.